Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber informa. Subastado en Francia, el primer SMS de la historia. El mensaje de texto, enviado como una prueba de ingeniería del operador Vodafone en 1992, fue vendido el martes como NFT en más de 120 mil dólares por la casa Agut. El 3 de diciembre de 1992, Neil Papworth, que pertenecía al equipo de ingenieros, envió desde su computadora el SMS Feliz Navidad a un director de Vodafone en Reino Unido. Lo recibió durante una fiesta de Año Nuevo, así que el mensaje Feliz Navidad fue bien elegido. El mensaje de texto, enviado como un mensaje de texto, fue bien elegido. El comprador, cuya identidad completa no fue dada a conocer, es un canadiense que trabaja en el sector de las nuevas tecnologías. Es ahora el propietario exclusivo de una réplica digital única del protocolo de comunicación original que transmitió este mensaje. La denominación NFT es un acrónimo de Non-Fungible Token, que en español quiere decir ficha no fungible. Se trata de un nuevo tipo de activo numérico, como las criptomonedas, y utiliza la misma tecnología de blockchain. Un NFT u objeto digital es único y no puede ser intercambiado por un equivalente. La mayoría de los compradores son coleccionistas o especuladores, que esperan poder venderlos más tarde y ganar un dividendo. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.